Y llega la cumbia nuevamente los tremendos león, la chiquilla cariñosa Chiquilla cariñosa me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Es la cumbia, los tremendos león Con esa cosa extraña, ¿qué me pasa contigo? Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción ¡Qué bonito! ¡Los Tremendos León! 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 ¡Los Tremendos León!